Gracias por continuar junto a nosotros acá en la revista a través de la señal de la red CUNITE. Nosotros queremos ya dar paso a nuestra siguiente invitada. Quiero saludar y dar la cordial bienvenida, de verdad, para mí es un privilegio poder tenerla acá, poder compartir esta entrevista. La licenciada Yusara Melena, hoy por hoy concejal del municipio de Covija. Estamos hablando hasta el micrófono del tema de que ya llega el primer proceso, el tema de la carne, llega a conclusión. Vamos a conocer los detalles, licenciadas. Bienvenida a la revista. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias infinita, Juan Pablo. La agradecida soy yo. Estoy muy, muy contenta de estar acá. Evidentemente estamos trabajando arduamente en hacer una evaluación y un análisis para ver la situación de la carne. Como sabes, tenemos una ordenanza obsoleta del año 2012 y tenemos la difícil misión de actualizar, de dejar esa ordenanza para convertir en una ley. Estamos muy conscientes de que hay la oferta y demanda también. Eso no podemos dejarlo de lado. Pero hemos trabajado con diferentes sectores. Nos hemos reunido con cada uno de los sectores. Con los frialeros, con los ganaderos, con los mataderos, con representantes de instituciones que tienen que ver con el control, que tienen que ver con la fiscalización. Hemos estado con aduana, hemos estado con Senasac, hemos estado con el comandante de la policía, con el comandante de la guarnición militar, con la intendencia. Nos hemos reunido con la FEJUVE COBIJA, nos hemos reunido también con la Federación de Mototaxis 9 de febrero y el comité cívico que ha estado muy de cerca en todas y cada una de las reuniones. ¿Son los actores que deben estar? Todos, pero de manera independiente, con cada uno por separado, porque eso era lo que implicaba la primera fase. Hemos concluido esta primera fase, diría yo, con éxito, porque hemos podido escuchar la problemática de cada uno de los sectores, pero además el compromiso. Entienden de que hay un problema que se tiene que normar en el municipio de COBIJA. Entonces, con esta primera fase concluida, estamos aguardando en esta semana que cada uno de los sectores presente por escrito esa problemática que nos describió. Tienen plazo esta semana hasta el miércoles, ojalá que todos lo envíen porque eso nos va a permitir hacer un análisis socioeconómico más profundo. Además, sin temor a equivocarnos, que yo no dije esto o dije aquello, mejor lo tenemos todo documentado. Una vez que hagamos eso, pasamos a la segunda fase. En el pleno del consejo se va a determinar cuál es la figura que corresponda, ya sea una cumbre convocada por la alcaldesa o alguna otra situación, con la participación de un representante de cada uno de los sectores. Pero hemos identificado algunas cosas que ya se pueden ir resolviendo lo antes posible, una vez de que ya tengamos organizado todo. Por ejemplo, la balanza justa, que afuera de cada mercado esté la intendencia con una balanza y la población pueda estar tranquila de que si compró un kilo de carne, le hayan vendido un kilo. El tema de la higiene también, el tema de las medidas de bioseguridad. Entonces hay varios aspectos que se pueden ir normando y que también van a ser normados en esta nueva ley. Dicen, este primer acercamiento que se ha tenido con los sectores, se ha podido ir identificando ya cuál es el problema de fondo en sí que se tiene por el precio de la carne, que es al final lo que la gente está a veces reclamando, por el lado de los carniceros también, que ellos tienen que comprar. Todo aquello se ha podido ir detectando ya ese problema. Cada uno de los sectores tiene su propio problema, pero yo diría que el problema de fondo tiene que ver con el desabastecimiento del producto y tiene que ver con el alza de precios en el Brasil. Por ejemplo, ¿qué dicen los frialeros? Los frialeros dicen, nosotros pagamos energía eléctrica cara, tenemos que pagar personal. No todos los frialeros están asociados a la organización que ellos tienen, por lo tanto unos venden a un precio, otros a otro, y eso complica bastante también la situación. Entre otros problemas, por ejemplo, los ganaderos dicen, nosotros ya van 10 años y nunca hemos subido un boliviano al precio de la carne. Nuestros insumos se han incrementado en un 100%, también tienen sus problemas. Después, los mataderos dicen, nosotros cobramos solamente un boliviano y nosotros tenemos una alta inversión en frigoríficos, en equipo, en personal, en medidas de seguridad, en higiene, etc. Entonces, cada uno de los sectores tiene su propia problemática. Eso es lo que nosotros lo vamos a analizar haciendo un estudio socioeconómico con especialistas que correspondan y ya en el pleno del consejo tener un resultado de un análisis y una evaluación. Los ganaderos también afirman de que mientras haya escasez de carne en el Brasil, eso automáticamente nos va a afectar a nosotros. Así es. Y bueno, dicen que ellos no cubren el 100% de la demanda de cobija y que nunca lo han cubierto. Que antes el precio en el Brasil era más económico, entonces, por lo menos un 40% de la población se abastecía de carne en Brasil y que incluso algunos frieleros también traían a vender a cobija. Entonces, por eso no sentíamos el desabastecimiento. Hoy el problema es un poco más grande, no solamente es el municipio de cobija, el problema es nacional. Solo hay un departamento en Bolivia que no tiene problemas de desabastecimiento, que es el Beni. Después los demás departamentos estamos con esta situación que además no solo es nacional, es mundial. En Brasil, en Perú, en muchos otros países se siente el desabastecimiento. Hay muchos factores, ¿no? Hay la pandemia, hay las políticas públicas que no han sido las adecuadas para fortalecer al sector ganadero. Hay una serie de situaciones que se deben analizar profundamente. Por supuesto. Hoy tenemos entendido que se recibe ya parte de esos informes también para poder analizarlos, ¿no? Más bien aprovecho la entrevista para solicitar a los representantes de diferentes sectores y organizaciones, así como también representantes de instituciones, que nos hicieran llegar hasta el día de hoy la documentación por escrita. Porque si hoy tenemos esos documentos, mañana lo podemos meter al Pleno del Consejo. No te olvides que el Pleno del Consejo se reúne cada jueves. Así es. Entonces, estamos nosotros aguardando esa documentación. ¿Se le da un plazo ahí? No puedes poner un plazo así, ya me trae hasta mañana, ¿no? Pero sí puedes hablarle a la conciencia, como hemos hecho, de que es importante tener... Ellos lo conocen sus problemas. Solamente tienen que escribirlos porque ahí nos permite hacer un trabajo mucho más responsable y mucho más serio. Y esperamos que lo entreguen en el transcurso de hoy, de mañana, para que en el Pleno del Consejo podamos considerarlo este jueves y no se retraste una semana más. Si no, vamos a tener que esperar una semana más y para avanzar a la segunda fase. Yo quiero decirle a la población de que nosotros estamos trabajando con mucha seriedad, estamos trabajando con mucho compromiso y que es un tema que no lo podemos tocar así, muy a la ligera, porque tenemos que tener todo el cuidado necesario para no equivocarnos. Ayer nosotros, por ejemplo, participamos de ese proceso que se tenía por parte del peso, qué tipo de carne y en presencia de una notaria de fe pública también se realizó este informe para presentar el día. Lo decíamos, acá extra micrófono, sería importante que también nuestras autoridades, en este caso los concejales, puedan ser partícipes para verificar también. Y esto puede hacer más liviana la cara porque están ahí en el momento donde, y verificando precisamente estas actividades. Sinceramente me hubiera gustado que me inviten, me hubiera gustado estar presente para ver, porque como vos decís, estar y sentir, analizar de cerca. No es lo mismo que recibir el informe escrito. No es lo mismo que recibir el documento por escrito, pero nosotros respetamos a las organizaciones, está bien, si ellos lo determinaron así. Lo importante es de que presenten su documento por escrito para que nosotros podamos avanzar en la segunda fase. En la segunda fase ya van dos representantes como máximo por cada organización, y ya se involucra la ejecutiva municipal para que entre todos podamos actualizar esa ordenanza, porque ya no tendría que ser una ordenanza, tendría que convertirse en ley. Y sabiendo nosotros que es muy complicado ponerle un precio a la carne, porque el precio lo rige la demanda internacional, no puede que hoy esté más caro, puede que dentro de unos meses también baje el precio, entonces el precio siempre es fluctuante, ¿no? Pero habría que buscar una figura para tratar de organizarnos y actualizar la ordenanza. Bueno, ahora se ve, Lysen, vemos esa predisposición que hay por parte de las autoridades, poder coordinar de la mejor manera y darle solución de una vez por todo este tema. Algo que te comento es que mañana cumplimos un mes de estar posesionados en el cargo. No vamos ni cuatro semanas, pero hemos tenido reuniones prácticamente todos los días. En mi caso soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano Sostenible, y me toca ver otros temas como, por ejemplo, educación. Hemos trabajado bastante en el tema educativo, hacer visitas no programadas en unidades educativas, ver la situación de los colegios. Ya nos hemos reunido con la Junta de Padres de Familia. Ahora ya nos hemos reunido con la Secretaria de Desarrollo Humano del Ejecutivo Municipal, con el director de Educación, con el director de Salud. Hay tanto por hacer en el municipio de Cobija. Hay muchísimo trabajo y lo estamos encarando con ese desafío que amerita. El consejo, si vos vas ahora en las diferentes comisiones, todos están trabajando. Todos queremos dar esa respuesta a la población que tanto esperaba del consejo. No hemos podido avanzar más rápidamente porque desde el Ejecutivo Municipal han tenido cierta demora en la posesión de su equipo de trabajo. Eso ha retrasado un poquito, pero estamos con un buen ritmo y además con un desafío y nos hemos puesto la camiseta del consejo y de trabajar de manera coordinada. No solamente los concejales, sino con el Ejecutivo Municipal. De aprobar todos los proyectos que sean beneficiosos para la ciudad de Cobija, pero si hay algo que no está correcto, no está bien, también observar. No ser un consejo que está dormido, sino un consejo que está bastante activo. Por supuesto. Y bueno, es lo que la población quiere, ¿no? Que se pueda ya tener ese trabajo coordinado y que las autoridades pongan sus buenos oficios, como se lo está haciendo ahora, para que se le pueda dar solución a esto y a los otros temas. Licenciada, gracias por la visita acá a la revista. Será hasta en otra oportunidad. Gracias infinita por la invitación y siempre estamos a las órdenes para que la población esté correctamente informada de las actividades que venimos cumpliendo desde el Consejo Municipal. Un abrazo. Muchas gracias, licenciada.